Me matas cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi brazo quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías sintiendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los tres esos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Por qué negarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces, amor, por qué negarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Batemos esas ganas de amar ¿Quién me mata? Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Místico El de la melodía logra Rakim Miquel Wilde Masterpiece Vuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Místico Jala Rakim Miquel Wilde Raffo Llegaron los rabiosos Rakim Miquel Wilde Masterpiece 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 Masterpiece